muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos pues vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior vamos a comenzar con lo que es el día 2 un hombre pequeño en un mundo grande que tenemos todas las todas las misiones que tenemos así que vamos a leer aquí dice hoy he pasado cerca de la casa buscando algo útil el bosque da miedo pero necesito material para construir mi casa he oído chillidos de jabalí desde las rocas algo me dice que será una gran cena ok vamos a ver vamos a ver aquí que podemos encontrar y se encuentra dos bolsas en ubicación a betal creo que creo que aquí no es pero vamos a a revisar aquí que podemos encontrar que hay chombos hay tres chombos no cuatro chombos que queda uno tenía que haber dejado tenía que haber dejado cosas en esta de aquí voy a dejar voy a dejar la roca voy a dejar eso que es algo que puede encontrar comúnmente como me vio Ah, pensé que... Pensé que estando agachado no me veían Pero sí Sí, sí me ven Vamos a recoger todo Todo, 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 todo Híjole, a ver ¿Qué es esto? Trozo de mapa del tesoro en el desfiladero Reúne todos los trozos del mapa y descubre dónde está escondido el tesoro A ver Comete esto ¿Esto qué es? Este de vallas, de hecho, con serrín vallas secas es mejor que nada Comete esto A ver Traete esto ¿Qué es esto? Cuidado con el gordo, eh Cuanto más grande es el armario, más fuerte cae Nada interesante Nada interesante ¿Esto qué es? Un trozo de tela, suele ser una camisa Y aquí, ¿qué había? Un gran trozo de goma negra Híjole Es que no sé, no sé, ahorita Como pues apenas estamos empezando el juego No sé qué es lo que Qué es lo que venga de Vaya, qué es lo que Qué es lo que necesite Necesite más, mira, este plano Sería bueno Y no sé, y no sé si Puedo regresar O sea, no sé si pueda regresar Otra vez a A esta ubicación Así que Lo que voy a hacer es que Me voy a llevar el Me voy a llevar el plano Voy a dejar esto Vamos a llevarnos esto Están duros esos Esos bichejos, eh Aquí tenemos un arma ¿Qué lado es esto qué es? Spray de pintura roja Pintura rica y brillante En el interior roja Por supuesto Puedo poner esto Aquí Y así al menos Hacemos un espacio Creo que aquí es todo, eh Creo que aquí es todo Sí Aquí es todo Pues vamos Vamos a irnos Y Vamos a ver si podemos Regresar Para Para traerlo Para Para traernos lo demás Lo que nos queda ahí Nuestra casita Caminar 7 minutos Subir Nada, vamos Creo que sí Creo que Creo que sí puedo Creo que sí puedo regresar Así que No sé No sé todavía Qué es lo que Sea De mayor utilidad Pero bueno En este tipo de juegos Todo es útil, eh ¿Eh? Vaya Parece que tengo Bitazo Pero a ver Vamos a dejar Vamos a dejar Cositas Que les digo Que esto ya me está Quedando Pequeño, eh Híjole Puedo construir Cajón de madera Creo que voy a tener Tener que hacer Otro cajón De madera Necesito Piedra El problema está El problema está Que Piedra No O sea A ver Déjate esto Déjate esto Bien Vamos a ver Si por casualidad Encuentro más Más piedra, eh Para poder hacer Otro cajoncito Y no me quede tan Pero ya te digo Que yo creo que No voy a encontrar Otro cajoncito Otro Otra piedrita ¿Cuántos me pide? Me pide Cinco Híjole No creo que encuentre Piedra aquí Y qué raro Y qué raro Que no Qué raro Que no me Que no me deje Craftear un pico O acaso será El mazo Creo que Creo que es el mazo Ojo Y yo tonteando Así que vamos a ver Si encontramos una piedra Si no Vamos a Falear Si no encuentro Otra piedrita Vamos Una piedrita Por favor Una piedrita Una piedrita Una piedrita Una piedrita Aquí Bien Hasta la Ah Me faltan tres de madera Bueno La madera es fácil Bien Dime Que voy a poder hacer Que ya voy a poder Cortar piedra Ahí está Bien Uy Ya decía yo Ya decía yo Que Cómo es posible Que no te dejen Craftear El pico Pero pues aquí No es un pico Es una Es un mazo De piedra Pero bueno Que más necesito Necesito maderita Vamos por maderita Ahora Vamos por la Madruquis Madruquis No tengo espacio Ya Vamos Vamos a dejar Algo Ey Vamos Vamos a dejar La madruquis A ver Que dejamos Vamos a dejar El plano Bien Ahora sí No Me faltan dos Todavía Uno Y dos Bien Fabrícate Una cajita Un cajón De madera Aquí Ponlo Bien Vamos a dejar Deja esto Deja esto Deja esto Deja esto Deja esto Deja esto Ya luego Ya luego obviamente Vamos a Vamos a organizar Mejor Este Este asunto ¿No? Espero Espero que esta Espero que esta Persona no se vaya Si se va A F Vincular Vincular Subtítulos Subtítulos Al puente Vamos Vamos, vamos, vamos Porque me dejé De hecho De hecho creo que hasta el pico Y el mal se hubiese dejado Pero wey Aquí no dejé nada, la verdad Aquí no Aquí no dejé Aquí mira Aquí he dejado cositas Aquí he dejado cositas Bien Bueno, esto déjalo ¿Esto qué es? Carne ahumada Vamos a llevarnos esto Lo otro pues es Inútil que me lo lleve Bien, vámonos Creo yo que eso era todo Creo yo que eso era todo Pau 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 Pues ahí sigue Todavía Bien Vamos a dejar Bueno, esto no Esto no A ver Esto es nuevo Esto es nuevo Clavitos Aquí no tenemos clavitos ¿Verdad? Ni cuerda Ni nada Ok Una disculpa chicos Si se escucha ruido Pero es que ya saben Que aquí al lado Tenemos Este sitio Donde Donde están Una ferre... No, no es una ferretería Es donde Donde compran Fierro viejo O sea, todo el fierro Que no utilizas Metal y todo eso Lo puedes vender ahí Y por la mañana Se hacen ruido Así que pues Sorry Si se escucha Ok chicos Pues vamos a dejar el video El día de hoy Por aquí Vamos a ver Qué cosas es lo que quiere Aquí nuestra compañerita Pero pues eso Lo vamos a ver en El siguiente capítulo Aparte que tenemos que empezar A A completar Lo que son las misiones Del día 2 Pero bueno chicos Espero que el video Les haya gustado Si fue así Por favor Regálenme un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada que suba un video Y pues Nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!